el barrio con un cliente y nada más pero a la edad del grupo y el barrio de lo que era de lo que era de lo que aportó el barrio el barrio el barrio el barrio de la barrio de la barrio una exposición que tiene que ver aquí efe el otro el otro la el 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 ¡Pufas! ¡Pufas! ¡Hombre Pufas! ¡Olé! ¡A la río Ocagua! ¡Pufas! ¿Dónde vives? ¡En Pozolo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No digo nada! ¡Estoy disfrutando de las vacaciones con los amigos! ¿Soltero? Sí, soltero. ¿Qué tipo de mujer gusta? ¡Una parruca! ¿O me gustan todas? ¿Ya se ha enamorado alguna persona? ¿No? ¿Un poquito? ¡Hombre, gracias a Dios! Me han hecho demasiado. No me lleva a enamorar. ¿Dejar o ser dejado? Ser dejado, desde luego. ¿Luz encendida o apagada? ¡Escendida, encendida! ¡Cuéntanos una fantasía! ¡Hombre, pues la última que tenía ha sido con las enfermeras! No sé qué pasa, que cuando veo una enfermera... ¡Despídete! Bueno, chicas, aquí me tenéis. Si queréis conocerme, ya sabéis. ¡Ya sabéis! ¡A vos de pelo lobo! ¡Hey! ¡Oh! ¿En mi! ¡Oh, ¿!" ¡Roré! ¡Roré! ¡フredería! voy al gimnasio, hago algo de dieta ¿cuánto tardas la regla? 45 minutos por lo que sé, soy buena persona y sé comprender por lo que sé mi vida es persona feliz, la vida es corta y hay que disfrutar todo lo que pueda y más de unos traídos si queréis conocerme ¡ah, Padeo corre!